Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de qué es una planta de conjunto de la arquitectura y ejemplos. Quédate también con nosotros hasta el final porque te tengo un dato curioso, interesante. Ahora sin más, comencemos. Bien, la arquitectura como tal es una de las disciplinas científicas más interesantes que hay y que ha contribuido a la sociedad a nivel de urbanismo. Gracias a la arquitectura podemos tener grandes obras y también podemos ocuparlas. Por supuesto también gracias a los ingenieros civiles. Ahora bien, dentro de la arquitectura hay ciertas cosas que son importantes comprender. Tal es el hecho de los planos y hoy nos vamos a enfatizar en un tipo de plano en particular que se conoce como planta conjunto. ¿Qué es la planta conjunto? Vamos a profundizar. Bien, la planta de conjunto o planta conjunto como se le conoce es un plano que contiene a un edificio o a varios edificios e incluso esto aplica a casas dentro de un entorno delimitado. ¿Ok? Mientras los planos normales nos permiten ver como tal lo que es quizás la edificación por dentro, los cuartos, la cocina, los baños, los pasillos. Entonces, como tal aquí lo que vamos a ver en la planta de conjunto es cómo se ve el edificio en su entorno, ¿vale? Por lo que nos va a ayudar a tener una vista de qué tan bonito se va a ver, pero además también de qué tan viable va a ser como tal la construcción en el entorno. Si no va a obstaculizar el espacio urbano, si no va a generar algún ruido visual, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué son importantes las plantas de conjunto? Bueno, básicamente hay normas que respetar a nivel de una construcción y también hay ciertos costos a nivel de proyectos que asumir. Por lo que si nosotros queremos muchas veces colocar una edificación en un punto urbano, hay que hacer ciertas reconstrucciones. La vista de conjunto nos permite ver qué cosas tenemos que quitar, qué cosas tenemos que dejar, qué cosas hay que modificar y por supuesto esto al final es dinero. Así como también nos puede permitir ver si hay que hacer una reestructuración vial y si por supuesto la alcaldía o el ayuntamiento estarán dispuestos a permitir que se haga eso. Ahora, ¿qué elementos suelen estar presentes dentro de una planta de conjunto? Bueno, no solamente vamos a ver los edificios alrededor, así como también la edificación principal, sino que también vamos a ver las cotas, las delimitaciones, vamos a tener los puntos cardinales, vamos a tener también como tal la simbología pertinente a los urbanismos, entre otras cosas que son necesarias para poder entender y reunir información muy certera sobre la construcción o el proyecto. Ahora, ¿quiénes suelen construir las plantas de conjunto? Bueno, muchas veces la trabajan los arquitectos más experimentados, ya que conlleva como tal un trabajo bastante complicado. Ahora bien, te tengo el dato curioso interesante. Bien, la realidad es que las plantas de conjunto, aunque son bastante complejas de hacer hoy en día, se facilita mucho el trabajo gracias al uso de drones y por supuesto de software CAD. Lo que se hace como tal es tomar una foto del espacio y por supuesto tomar como tal esta como base para empezar a desarrollar la planta de conjunto. Bien, regálenos un like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. ¡Nos vemos!